Hola, bienvenidos al canal Funhaus y hoy os voy a enseñar cómo poner un widget de consejos en este Gigaset CS100. Para ello mantenemos pulsado la pantalla, nos vamos aquí a widgets, nos venimos aquí donde pone consejos iniciales, lo mantenemos pulsado y lo colocamos en el sitio donde queramos en la pantalla. Como podéis ver aquí nos irá dando una serie de tips para poder tener un mejor control del terminal. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.